Definitivamente Finlandia fue el punto de partida de lo que es mi vida en este momento. Recomendaría a otra gente irse de Erasmus porque es una manera no solo de abrir tus horizontes profesionales, pero también abrir tus horizontes personales. Estoy muy satisfecho con mi presente profesional. Está claro que no podría ser posible tener el trabajo que tengo ahora si no tuviera experiencia en investigación previamente y no podría haber ido a Cambridge si no tuviera experiencia en un doctorado en Corea y no podría ir a Corea si no hubiera tenido más experiencia en Erasmus. Así que es toda una cadena de acontecimientos que me ha llevado a estar donde estoy ahora. Estoy casado con una persona de otro país que no es española, que no habría conocido si no hubiera sido porque he ido a Finlandia al principio. Todo ese conocimiento y todas las interacciones que tuve, desde luego me han cambiado la persona que soy yo hoy y cómo veo las cosas. Música 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 Música